¡Suscríbete al canal! Sé que tu familia lo necesita. Al fin y al cabo somos todos trabajadores. Tu abogado te ha pedido que no hables conmigo. ¿Te ha preguntado cómo sucedió? Bueno, tu abogado te ha preguntado cómo sucedió. No, ¿verdad? ¿Sabes por qué no te lo he preguntado? Porque no le importa. Ni le importa, ni importa para su trabajo. Porque eso es lo que eres para él. Trabajo. Contigo ganará dinero. Y cuanto más dure, más dinero. Dinero que tú no te puedes permitir. Y tu familia tampoco. ¿Sabes dónde está? Tu abogado, ¿sabes dónde está? Abajo. Con los otros inspectores. De collas. Tomando cafés. Mira, este sistema judicial funciona como un gran club. Nos necesitamos los unos a los otros. Pero yo no pertenezco a ese club. Yo no quiero jugar a dos bandas. Mi trabajo es averiguar la verdad. Por eso no quiero tomar cafés ni sociabilizar con la gente que intenta impedirme que yo averigüe la verdad. Por eso, Juan, yo estoy aquí contigo y no tomando cafés ahí abajo. No debería hacer esto, ¿verdad? ¿El qué? Hablar, sin estar en mi abogado presente. Mira, adoro mi trabajo. De verdad que sí. Y siempre cumplo las normas. Y no. No tienes por qué hablar conmigo a no ser que quieras. Tu caso es uno de los más fáciles que me he encontrado. Todo te apunta a ti. Pero hay algo que... Hay algo que falla. Hay algo que no entiendo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Yo veo un buen hombre. Honrado. Trabajador. En lo que probablemente sea el peor día de su vida. Gracias. Y se me escapa, Juan. ¿Qué es lo que no pillo? Parecía que la mate y no sé. Sí, eso parece. Pero no es tan fácil, ¿verdad? A tú no eres así. Tú no te levantaste ayer pensando, voy a matar a una persona. No. Tú pensabas, voy a trabajar, luego me tomaré una cerveza con los compañeros. Me voy a casa tranquilamente. Y si tengo suerte, este fin de semana vendrán mis hijos y mi nieta a comer. Pero, ¿qué pasó? ¿Te emborrachaste? ¿Te drogaste? ¿Qué pasó, Juan? ¿Te fuiste de juerga? ¿Se desmadró? ¿Chicas? ¿Te fuiste de puta? ¡Pare! Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a saber qué es lo que no entiendo. Si me equivoco en algo, dímelo. Escúchame. Escúchame. Puede que sea nuestra última oportunidad. De los quince años que llevo hay algo que nunca cambia en la mirada de una persona. Igual que sean cristianos, surmanes, ateos, da igual. El momento en el que dicen la verdad les cambia la mirada. Es como si de repente hubiesen encontrado a Dios. No, no, no. No pienso seguir hablando con usted. Homicidio. Escúchame.